bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos un tutorial muy rápido acerca de una opción que nos ha encantado del exchange gate.io como siempre si no sabes de qué te estamos hablando en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona el exchange de gate.io tienes también un vídeo tutorial en el cual te explicamos paso a paso cómo crear tu cuenta fondearla y empezar a operar dentro de este exchange y bien la opción que queremos mostrar es la de startup la tenemos aquí junto a muchísimas otras herramientas financieras que nos ofrece gate.io simplemente seleccionamos esta opción y en esta opción vamos a poder comprar criptomonedas en su fase de venta inicial a un precio muy muy económico algunas de ellas realmente tienen un potencial de revalorización muy alto aunque esto no es consejo de inversión siempre debes realizar tu propia investigación porque realmente también hay muchísima basura que no va a llegar a nada pero si buscamos bien y buscamos fundamentales y demás podemos encontrar realmente gemas muy buenas para poder multiplicar nuestras criptomonedas por ejemplo tenemos aquí la de rebuto que fue listada en este exchange es una gema de cardano dentro del ecosistema de cardano tenemos un pequeño vídeo que te dejaré por aquí arriba pero si te fijas puedes encontrar realmente oportunidades muy muy buenas y cómo podemos participar para entrar en estas ventas realmente es muy fácil debemos tener en nuestro balance un mínimo de 100 tokens gt aquí tenemos la criptomoneda del exchange gate.io actualmente tiene un precio de 7 dólares es decir necesitaremos tener unos 700 dólares en esta criptomoneda para que nos den el vip 1 y de esta forma poder acceder a estas preventas una vez tengamos el vip 1 simplemente seleccionamos cualquiera de ellas la que nos interese como puedes ver yo estoy participando en estas cuatro que tenemos actualmente simplemente la seleccionamos y a continuación debemos inscribirnos y pagar 20 dólares para que nos den la cantidad proporcional entre todas las personas que están participando en este caso nos dice que pagamos 20 dólares podemos pagar más si queremos nos vamos a llevar más cantidad y nos van a dar 400 tokens singer y tenemos un total de copias de 7500 en mi caso como puedes ver tengo dos copias es decir estoy participando con 40 dólares de momento está en pendiente esto normalmente tarda lo que nos diga el contador que tenemos aquí hay una cantidad total de recaudación para poder llevar este proyecto hacia adelante y cuando finalice este contador nos van a asignar estos tokens que podremos vender podremos intercambiar o podremos hacer lo que queramos con ellos un poco más abajo tenemos toda la información acerca de este proyecto también tenemos aquí los requisitos para poder participar advertencias de riesgo muy importante leerlas y entenderlas siempre porque todo esto conlleva bastante riesgo pero aquí tenemos el máximo de supply el precio al cual vamos a comprar estos tokens la circulación inicial de supply y también tenemos lo que se va a vender dentro de la opción de startup todo esto lo puedes ir viendo están constantemente metiendo nuevos proyectos algunos de ellos como te digo realmente son interesantes de juegos o de tifa o de otros protocolos que realmente son muy muy potentes poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas es completamente gratis y a nosotros nos ayudas a seguir creando y mejorando este tipo de contenido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto